Vamos a continuar entonces con la vista de detalle, cuando yo presione este botón se me debería llevar el ID entonces a una vista nueva y mostrarme los datos de ese registro en específico vamos a cerrar aquí, creamos una nueva página en el explorador de soluciones, ingresamos por contactos vamos a agregar nueva página de Razor, página de Razor vacía, le doy a agregar y simplemente le vamos a colocar aquí este sería detalle, muy bien, vamos a cambiar de crear, vamos a copiarnos esto, lo pegamos aquí recuerden que este sería el título de la página, detalle de contacto muy bien, entonces vamos a empezar trabajando en lo que es la página del modelo de detalle dentro de contactos que sería el archivo C-Sharp, bueno no es el crear sino el detalle, este y vamos a hacer lo mismo que ya habíamos hecho en la parte de arriba, vamos a ir un poco más rápido así que vamos a copiar este y reemplazamos todo esto importamos el contexto vamos a cambiar el crear por el detalle model y ya tenemos la inyección de dependencias funcional muy bien, que vamos a hacer así, aquí vamos a vincular con el bind property, pero esta vez no a crear contacto VM sino a contacto y lo vamos a instanciar en contacto listo, vamos a importar ya no tenemos que acceder al view model este dato aquí será asíncrono y será un método void, es decir que no devuelve nada y en el long get lo que nosotros vamos a hacer aquí en esta parte es simplemente acceder a contacto, es decir a este contacto de aquí vamos a quitar ese return page contacto es igual a await accedemos al contexto, recuerden que este método nos debe recibir un id en el long get nos debe mostrar el id es el identificativo para yo saber cuál es el registro que quiero obtener así que recibe un parámetro entero por id contexto punto contacto vamos a hacerlo en varias líneas punto where le voy a hacer un condicional aquí para que me haya el registro en función de ese id entonces c.id estoy accediendo al id de contacto es igual o igual a cuál id al id que recibo por parámetro desde la lista de contactos ahora vamos a incluir también categoría punto include y le vamos a poner c c.categoría y necesitamos obtener un registro y para eso utilizamos una instrucción que se llama first or default async esto es de entity framework muy bien ya estamos obteniendo entonces el valor vamos a hacer una validación aquí bueno no hay necesidad en realidad de hacerlo simplemente con esto ya esto lo hice donde no era así que vamos a copiar esto fue un error de mi parte y lo vamos a pegar es aquí en el detalle vamos a crear un public assign void omget mil disculpas simplemente me equivoqué el archivo vamos a añadir aquí el in id y pegamos esto acá nos faltaría también de acá obtener este contacto y pasarlo para acá listo nos faltaría importar entity framework para que esto funcione correctamente lo guardo importo el modelo contacto también si es lo mismo solo que lo había hecho dentro de crear categoría pero ya lo pasé para detalle ahora yo pues borré lo que había en categoría lo que voy a hacer es darle control z hasta volver al estado que tenía listo entonces ahora si guardo ya no tengo ningún error y el detalle me quedó organizado entonces vamos a probar cómo funciona esto pero primero necesitamos en el detalle construir la vista para la vista nos sirve también lo que teníamos en categorías así que voy a detalle vengo y copio todo este div y lo pego en la vista detalle de contacto control v y vamos a empezar a personalizar ciertos campos recuerden que aquí yo ya no accedo a categoría sino a contacto si es decir a este contacto de acá es el que yo estoy usando copio y lo reemplazo en todas partes listo recuerden que aquí hay más campos entonces no basta solamente con el ID el nombre también necesito el email y el teléfono ID nombre email teléfono vamos a acceder también a obtener la categoría pero entonces para la categoría debo acceder a punto categoría punto nombre y la fecha de creación que es así está bien ya con esto deberíamos poder ver el detalle vamos a ejecutar nuestra aplicación para poder probarla listo vamos a contactos vamos al detalle y vemos que ya nos trae toda la información que necesitamos incluyendo el nombre de la categoría muy bien vamos a continuar entonces con la pestaña editar con el botón editar en el próximo video vamos a ver